Guzmán de Sena nació el 13 de enero de 1976, el Z1 fue un efectivo que en 1997 de que dejó las fuerzas especiales del ejército mexicano para unirse a la organización del Golfo, donde fundó y comandó por órdenes de Ociel el grupo de la última letra, originario del estado de Puebla, ingresó al ejército a los 17 años, ya enlistado, demostró ser un elemento capaz y muy rápido se unió al grupo aeromóvil de fuerzas especiales. En el tiempo que estuvo enlistado, Arturo fue sometido a diferentes entrenamientos y con el tiempo adquirió diversas habilidades, cuando aún estaba enlistado fue enviado a trabajar a Tamaulipas, en aquel estado comenzó a relacionarse con gente del grupo del Golfo, en el año 1997 dejó las filas y se unió de lleno con el grupo de Ociel, en los años siguientes Arturo reclutó a otros elementos enlistados con la intención de formar un grupo especial que tendría como objetivo el cuidado del jefe de Tamaulipas. De esta forma y con los conocidos y contactos dentro del ejército, De Sena formó al grupo de la última letra. Arturo se convirtió en la mano derecha de Ociel hasta el 21 de noviembre del año 2002, cuando fue enviado a Mejor Vida. De Sena y otros compañeros que posteriormente se unirían a la letra, fueron entrenados por las fuerzas especiales de Israel y Estados Unidos, así como por los caibiles de Guatemala. La primera misión que Guzmán De Sena tuvo fue en 1994 cuando se llevó a cabo el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas. Aquella ocasión unos 3.000 zapatistas tomaron varios municipios de aquel estado. Supuestamente fue una revuelta contra las pocas oportunidades, el monopolio político del PRI y por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Para erradicar el levantamiento, el gobierno envió a los GAFES y en pocas horas varios de los líderes fueron capturados. De Sena fue uno de los miembros mejor entrenados del GAFE. Tras esta misión, fue enviado a Tamaulipas con el rango de teniente. Se le encomendó la ciudad de Miguel Alemán y en este lugar comenzó a recibir dinero del golfo para dejar pasar los cargamentos. En aquel momento, estas prácticas de recibir dinero ya eran conocidas. Esta actividad venía desde los años de la Dirección Federal de Seguridad, pero si bien era común que las autoridades aceptaran dinero, nunca había ocurrido que decenas de elementos dejaran las filas para unirse a las organizaciones. De esta forma, Guzmán de Sena comenzó su carrera en el negocio. Por un tiempo combinó sus actividades. Sin embargo, en 1997 decidió dejar las filas para trabajar de lleno con el grupo de Ociel. No se tiene claro por qué Arturo dejó las filas. Una explicación es que el teniente desertó en busca de mayores ganancias. Después de ver a muchos jefes del negocio, vivir de manera lujosa y ganar en un año más de lo que un efectivo podría ganar en toda su vida. Esta hipótesis no parece del todo convincente, ya que como teniente e integrante del GAFE, Decena tenía un sueldo competitivo, claramente no comparado con las ganancias en el negocio, pero podría haber vivido cómodamente. Cuando se pasó al otro bando, se convirtió en fugitivo. De esta forma, aumentaron las posibilidades de ser capturado o enviado a mejor vida. Una razón para su salida pudo haber sido el cambio político que en México se estaba experimentando en aquellos años. El país pasaba por un periodo de transición y el poder del PRI estaba disminuyendo. Este proceso fue preocupante por muchos elementos que en años anteriores habían cometido diversas faltas. La presión de las familias de los afectados aumentó. En esos días, muchos enlistados habían sido capturados por faltas cometidas en el pasado. En medio de esta situación, Guzmán Decena quizá pensó que sería mejor dejar el sistema y aliarse con sus nuevos amigos. O si él le pidió a Guzmán que lo ayudara a reclutar para la organización a un equipo de elementos bien capacitados. Siguiendo las órdenes, Decena reclutó a varios conocidos y poco a poco se fue corriendo la voz. Con el paso del tiempo, fueron cientos los que empezaron a dejar las filas. A los miembros se les dio un nombre clave que comenzaba con la letra Z y también tenían como clave la palabra rojos. Guzmán Decena se convirtió en el Z1. En pocos meses, Arturo Guzmán comandó a un grupo de 38 elementos y se les ofrecieron salarios que nunca hubieran tenido como efectivos. Tras la caída de Abreg, Salvador Gómez trató de tomar las riendas de la organización junto con Ociel. Al principio la relación entre los dos funcionó correctamente. Sin embargo, la personalidad extrovertida de Gómez Herrera molestaba a Cárdenas. Además, estaba fastidiado de que el chava Gómez le pidiera dinero constantemente. Por esta razón, Ociel comenzó a formar su propia facción dentro del grupo y ordenó que enviaran a mejor vida a su socio. El 2 de junio de 1999, después de una ceremonia de bautizo, Ociel ordenó a Decena que enviara mejor vida a su amigo Salvador, quien en aquella ocasión era el padrino de la festejada. Gómez Herrera fue invitado a subir a la camioneta de Ociel inmediatamente después de la ceremonia. Ambos platicaron durante varios minutos. Entonces, Decena, quien iba sentado en el asiento trasero, envió a mejor vida al chava Gómez. Con Salvador fuera de la jugada, Cárdenas ganó el control total de la organización. El 21 de noviembre del año 2002, Arturo Guzmán fue enviado a mejor vida en Matamoros. Según una versión publicada por Jesús Blancornelas, Guzmán de Sena fue a un restaurante, tomó algunas bebidas, salió y fue a visitar a una novia que vivía cerca del lugar. Para no ser interrumpido, Arturo ordenó a sus hombres que taparan todas las entradas. Sin embargo, uno de los vecinos llamó a las autoridades. Cuando llegaron los elementos, Guzmán de Sena no estuvo en condiciones de responder y fue enviado a mejor vida. Tras su partida, se colocaron flores en su honor en la acera donde fue borrada y en su último lugar de descanso. Con la partida de Guzmán de Sena, el mando de la letra fue asumido por González Pizaña, después por el Mamito y posteriormente Lascano se convirtió en el jefe máximo de la última letra. El 14 de marzo del año 2003, menos de cuatro meses después de la partida de Arturo, Ozil fue capturado. La caída de Guzmán de Sena fue el primer éxito del gobierno contra la letra. Sin embargo, otras fuentes dentro del grupo del Golfo confirman que de Sena fue borrado por la misma letra, por órdenes de Ozil, ya que de Sena se le estaba saliendo del ruedo. La caída de Guzmán de Sena fue el primer éxito del grupo del Golfo. La caída de Guzmán de Sena fue el primer éxito del grupo del Golfo. La caída de Guzmán de Sena fue el primer éxito del Golfo.